Mi nombre es Julen Andrés Cardona, soy tulueño, tengo 29 años, soy diseñador web gráfico y multimedia y vine a Chocó a trabajar en la Secretaría de Educación Departamental del Chocó. Apscó lo conocí justamente cuando llegué al Chocó, estaba revisando por casualidad la página del Ministerio de Tecnología y encontré el programa, entré y vi que era algo que yo les estaba buscando hace tiempo, estaba esperando una oportunidad. En el Chocó las instituciones educativas están en lugares de difícil acceso, hay que atravesar río, selva y no tenemos unos datos exactos de en qué lugar se encuentran esas instituciones educativas. La aplicación lo que busca es encontrarlas, ubicarlas en el mapa geográficamente utilizando un sistema de posicionamiento global y conectar esa aplicación con los demás sistemas que tenemos. Aquí lo que queremos es que ningún niño se quede sin educación, utilizando esta aplicación podemos solucionar muchos problemas de cobertura educativa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!